competidores de esta décima tercera carrera, no corre Bajir se ubica Jardín del Este va a ubicarse Mascleta, Costa Mía preparándose partieron, Mr. Coyote en la delantera segundo Jardín del Este, Chense por el centro pasando al segundo lugar tercero Trucos y Cuento, cuarto en la curva de los 900, por fuera queda Fully Loaded en la delantera Mr. Coyote segundo queda por el centro Trucos y Cuento tercero queda el italiano por fuera en la curva de la tierra derecha pasó el italiano al primer lugar segundo Mr. Coyote, tercero Trucos y Cuento cuarto Costa Mía, quinto Chense en los 400, sexto Fully Loaded séptimo Cuartarela, octavo Maripepa, noveno Gandhi Report, el italiano en la delantera con tres cuerpos, segundo Mr. Coyote tercero Fully Loaded en el cuarto Chense quinto Costa Mía, sexto Gandhi Report 200 metros final, el italiano sigue la delantera Chense por el lado interior pasando al segundo lugar por fuera Fully Loaded Fully Loaded pasando al primer lugar segundo queda Chense, tercero y el italiano cuarto por fuera Gandhi Report, este va pasando al segundo lugar iniciado, violenta, soviada en los últimos metros va emparejando Gandhi Report pasa al primer lugar y Gandhi Report, segundo queda Fully Loaded el tercer lugar parece el italiano cuarto Chense después viene en Costa Mía el Maripepa, Mascleta, Mr. Coyote Cuartarela, Escuela Antigua Jardín del Este la última ubicación Truques y Cuentos 5 de Cuentos 5 de Cuentos 5 de Cuentos 6 de Cuentos 6 de Cuentos 6 de Cuentos 7 de Cuentos 6 de Cuentos 7 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 de Cuentos 8 de Cuentos 8 de Cuentos 8 de Cuentos Tercera carrera, primero el Dos Gan de Report, segundo el Once Fullen Loved, tercero el Siete Chances, cuarto el Diez el Italiano, quinto el Trece, Mascleta. Ganada por medio pescuezo. Ganada por medio cuerpo, el tercero a medio cuerpo, el cuarto a pescuezo, el tiempo un minuto, ocho segundos, diecinueve centésimas. Por lo menos... Partieron, Mr. Coyote en la delantera, segundo Jardín del Este Chances por el centro pasando al segundo lugar, tercero Turcucicuento. Cuarto, en la curva de los 900, por fuera queda... Fully Loaded. En la delantera, Mr. Coyote, segundo queda por el centro Turcucicuento, tercero queda el Italiano por fuera en la curva, en la tierra derecha pasó el Italiano al primer lugar. Segundo, Mr. Coyote, tercero Turcucicuento, cuarto Costa Mía, quinto Chances en los 400, sexto Fully Loaded, séptimo cuartarela, octavo Maripepa, noveno Gandhi Report. El Italiano en la delantera con tres cuerpos, segundo Mr. Coyote, tercero Fully Loaded, en el cuarto Chances, quinto Costa Mía, sexto Gandhi Report, 200 metros final. El Italiano sigue en la delantera, Chances por el lado interior pasando al segundo lugar, por fuera Fully Loaded, Fully Loaded pasando al primer lugar. Segundo queda Chances, tercero y el Italiano, cuarto por fuera, Gandhi Report, este va pasando al segundo lugar. Iniciado Violenta Soviada en los últimos metros, va emparejando, Gandhi Report pasa al primer lugar y ganda Gandhi Report, segundo queda Fully Loaded. El tercer lugar parece el Italiano, cuarto Chances, después viene Costa Mía, el Maripepa, Mascleta, Mr. Coyote, cuartarela.